La Baja de Ruta Es un recorrido emblemático Bueno, es una ruta emblemática Y me parece que voy a disfrutar mucho de esta experiencia La mayor resistencia aquí en el país Así es, así es. Muchos saludos para La Raiza Nitro Gracias por la cobertura Y espero verlos al final de la carrera